Hola, bienvenidos aquí a Entrenos, les recuerdo el correo bugavision.com, escríbanos y aquí tendrá cabida. Oiga, aquí Entrenos, tremenda polémica y asombro, porque es que sí nos asombró a la mayoría de los bugueños lo que está sucediendo en las entradas del Hospital San José de Buga, nuestro querido Hospital San José, porque les dio por colocar unas varas, unos dicen que tipo peaje, otros dicen que tipo control, pero que realmente han llamado muchísimo la atención, ellos tienen sus, dicen que tienen por qué hacerlo, nosotros no sabemos realmente qué sucede, lo único que pedimos los bugueños es que se llegue a un acuerdo, señores, hay que llegarse a un acuerdo para que no se perjudique la ciudad, porque esto es realmente asombroso, si no, miren la imagen que nos tiene asombrados a todos, señores. Pero lo más aterrador de esto es que no entendemos por qué un secretario anterior, de la administración anterior, pues dio una autorización en la que dice prácticamente que ese pedazo no pertenece al municipio, entonces ellos a raíz de eso se tomaron inicialmente las cosas para hacer estas varas, señor, bendito sea el señor de los milagros. Oiga, y a esto sumémosle, es que no solamente es en el hospital, a esto sumémosle que muchas entidades públicas y privadas, porque es que no hay que sacarlas ninguna, se toman, inclusive las calles ponen conos, ponen cintas, ponen vallas y parece que ellos fueran los dueños de esos pedazos y no entendemos por qué, son vías públicas, entonces no se puede cuadrar nadie, no se puede nadie parar ahí porque esos lo han tomado como si fueran de ellos y esto es para muchas entidades públicas y privadas, señores, aquí entre nos, pero creemos que tiene que mejorar esta situación. del hospital San José de nuestra ciudad. Oiga, estamos nosotros asombrados porque no sabemos, todavía creo que no hay un estudio sobre la intervención de vías en la ciudad, pero hay cantidad de calles con una manada de huecos que si usted y yo nos unimos, usted mándeme fotos y mande por su cuadra a ver cuántas calles están, que se están hundiendo, pavimentos que se están totalmente colapsando. Nosotros nos han mandado algunas fotografías de, por ejemplo, en la calle, oiga, calle 15 frente al número 503. Esto está totalmente hundido el pavimento, no sabemos si es realmente problema de pavimento o si es problema de aguas de buga, pero también tenemos la carrera 15 entre calle 9 y 10. Oiga, por darles algunos, ¿no? La calle 20 entre 15, de la 15 a la octava. La carrera 15 entre la 21 y la 23. Le estoy dando algunos para que usted se haga la idea de qué es lo que está pasando con las vías en nuestra ciudad. La carrera sexta con calle sexta. En esa vía no se puede voltear porque hay un tremendo, pero tremendo hundimiento del pavimento, señores. Así que esperamos que se haga un estudio y que empecemos a intervenir nuestras vías, las vías de la ciudad, señora de Colombia, la ciudad del Milagroso, la ciudad, una de las ciudades más visitadas de Colombia, sin lugar a dudas, señores. Oiga, aquí entrenos. Retomemos lo de las obras de la ciudad. No entendemos cómo ponen señales mal puestas, las quitan porque están mal puestas, y a quién le sacan esa platica, a quién le toca pagar, es lo que nosotros decimos. Pero no solamente señales de tránsito o señales. Mire, nosotros nos dimos a la tarea de irnos por toda la carrera primera, y en la carrera primera con, bueno, de la quinta, la cuarta, la séptima. Hay postes sobre la mitad del andén. Entonces también decimos, eso también me imagino que están mal colocados, porque es que un poste en una mitad de un andén también, la vía es muy peligrosa, muy transitada, y sin embargo no entendemos a quién le corresponderá esto. Una veeduría que mire cuando van a colocar, cuando van a hacer estas obras para que no se pierda la platica, señores. Eso es lo que nosotros necesitamos, que la plata no se nos pierda así, aquí entre nos. Hace algunos días hicimos una nota sobre las telarañas, las, bueno, las cuerdas que estaban bien sucias, y hay que hacer una felicitación a la empresa de alumbrado, porque ellos se han dado la tarea de empezar a limpiar lo que son las luminarias. De pronto ellos no alcanzan a hacerlo de las cuerdas porque son muy peligrosas, pero el llamado también es para la empresa de energía, que ellos también colaboren y que miremos nuestra ciudad. Es que hay que mirar en la ciudad desde el punto histórico, religioso, que somos una ciudad muy visitada y necesitamos mantenerla bien bonita y bien limpia. Así que a la empresa de alumbrado, pues que sigan con este trabajo y a la empresa de energía que colaboren. Yo me despido recordándoles el correo bugavision arroba gmail punto com. Escríbanos y aquí tendrá cabida. Chao, chao. Chao.